¿Está en rojo? ¿Está en rojo? ¿Está en rojo? ¡Ah, se me guía bigasta! Se ve en la llave y se ve en la llave Si, ¿está en rojo? ¿Está en rojo? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Mas fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.